Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección de El Oriente en 60 segundos. A las oficinas de la IPS Promedan de Marinilla ingresó en la tarde del miércoles 25 de julio un sujeto que, después de cruzar un par de palabras con una de las médicas de la institución, le propinó una herida con arma blanca. Por los presuntos delitos de prevaricato por acción y celebración de contratos sin requisitos legales, fueron imputados 12 concejales y dos ex-concejales de Río Negro, en el proceso por la elección de Carlos Andrés García como personero municipal. Luego de más de un semestre de estar en paro debido a la falta de recursos y de los seguros obligatorios para los vehículos y el personal, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis volvió a prestar sus servicios. El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, Guatapé, La Ceja, Marinilla, Río Negro, San Carlos, San Luis, San Rafael y San Vicente Ferrer son algunos de los municipios a los cuales la Secretaría de Productividad y Competitividad del Convenio Confontour les desarrolló los productos turísticos. La Secretaría de Productividad del Convenio Confontour CC por Antarctica Films Argentina